Bien, le voy a preguntar algo, ¿qué es el Goyunin Kumite, la prueba de los 100 hombres? Lo leí y me llamó la atención. El Goyunin Kumite son la prueba de los 100 combates, que es la prueba, dijéramos, máxima o mítica de Kyokushin, que con Shosayo Yamada se empezó a realizar y entonces la realizaba gente que tenía mucha experiencia o que había quedado campeón del mundo o campeón de Japón y entonces a partir de ahí empezaron a desarrollarla varias personas. De hecho, a lo mejor Hansi Stifarnel que la hizo para Inglaterra, la hizo en Japón y luego fue en Inglaterra. Al principio se hacían en tres días, entonces hacían 33, 34, 35 combates cada día hasta cumplir los 100. Y luego ya pasaron a hacerse en un solo día. ¡Guau! O sea, pero tiene que tener esos requisitos para poder participar en esa prueba. La prueba de los 100 combates, el requisito principal es que te lo proponga tu organización o tu federación, te proponga hacer la prueba. Tú por voluntad propia no la puedes hacer, sino es tu organización el que selecciona a los participantes para hacerlo. Para eso tiene que tener un bagaje detrás a nivel competitivo o a nivel de formación también, una experiencia amplia para darle un empaque a la prueba suficiente. No es solamente alguien que la pueda hacer, sino alguien que merezca hacerla. Entonces es difícil que te la propongan. De hecho, en mi organización, en Walkie & Cushing, de momento solo la he hecho yo. Espero que en un futuro la haga más gente, pero de momento solo la he hecho yo. Le iba a preguntar eso, si usted ya la había hecho. Sí, yo la hice en el 2018 y fui el primero de mi organización en hacerla. ¡Guau! ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió esa experiencia? Bueno, es una experiencia bonita, pero... ¿O en qué lo cambia? ¿O qué enseñanza le deja más bien esa prueba? Bueno, enseñanza es poner tu cuerpo y tu mente al límite donde nunca había llegado, ni en ninguna competición. Bueno, de hecho, ni juntando todas las competiciones en las cuales yo he participado, se llega a la mitad de la sensación que es los 100 combates. Los 100 combates es extremadamente duro, no es una competición, no es algo saludable, ni es algo recomendable. Y es una prueba que te lleva muy, muy, muy al límite. O sea, muy difícil de superar y, bueno, te pone al límite de tus posibilidades, sobre todo físicas, pero también mentales, que realmente es muy complicado durante la prueba el no rendirte y el no querer dejarlo, porque el cansancio y el dolor es fuerte. En realidad es como una competencia entre uno mismo. Sí, todo es una competencia contra uno mismo. Los rivales solo te dicen en dónde estás, en qué nivel tienes, es lo único que te dicen los rivales. Pero si quieres superarte, no superas a un rival, sino que te superas a ti y ganas a más rivales. Entonces otros rivales han llegado hasta ahí. Pero no hay el rival, es simplemente como el que es escalador, la pared no es un rival. La pared es un nivel, tengo tal nivel, llego hasta aquí, de dificultad. Entonces en los competidores hay que tener una rivalidad a la hora de luchar y nada más. Pero no son rivales. De hecho, uno de mis mejores amigos, he luchado muchas veces con ellos, con los mejores amigos que tengo en la actualidad. Y he luchado en competiciones y hemos ganado, hemos perdido y somos de los mejores amigos que hay. O sea que él simplemente te dice en qué momento estás. Y la prueba de los fin combates no te dice dónde estás, sino te dice hasta dónde puedes llegar. Y es realmente difícil, duro y muy complicado. Ahora, ¿y la persona que ha competido, o sea, que ha hecho esa prueba, perdón, que ya ha hecho esa prueba, solamente la hace una vez o puede volverla a hacer en algún otro momento? No la ha hecho nadie más de una vez. Bueno, solo cuenta la leyenda que lo hizo tres días seguidos. Tampoco muestras, pero dicen que lo hizo, pero nadie más, nadie más. De hecho, necesitas mucho tiempo para recuperarte después de la prueba. Bastante tiempo. Y es bastante lesiva a nivel fisiológico, no a nivel de golpes, que obviamente también. Pero a nivel fisiológico es muy lesiva y muy problemática la recuperación. Cuesta mucho recuperarte a nivel fisiológico. Los riñones sufren mucho y pasas mucho tiempo mal. La mayoría de gente en el hospital durante bastantes días, o sea, que es bastante complicado. ¡Guau! ¡Fuerte! Bastante fuerte entonces. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.